He visto por ahí que han salido mejoras más 82, se pueden canjear los tokens Y un player pick de 85 o más Dos fichitas, el 11-81, vale un sobre de 11 jugadores 81 o más Tenemos con tres fichitas un jugador del equipo 1 de las futuras estrellas, o sea, súper bien Con cinco fichas tenemos a Zola Baby, a Coutinho con diez fichas Coutinho también es tentador, pero yo no lo voy a canjear Un player pick de Comodín de Invierno, Centurión o futuras estrellas de Convaloración 87 más son 15 fichitas Y otras 15 fichas, 10 jugadores 85 más, best 20 fichas, que esto no lo canjearé yo Y sobre de 20 jugadores 84 más, 10 fichas 20 jugadores 84 más, 10 fichas, hostia Ah vale, digo, ¿dónde está? Yo quería este, yo quiero pillar este Dos sobres de 10 jugadores 85 más Yo quiero pillar este, que son 25 fichas Aquí está, 20 jugadores con valoración 84 más Mucha, mucha suertecita, a ver qué sale 3, 2, 1 Ya está Vamos, que sea rosita, eh Que sea rosita Oye, si no es rosita Pero podría salir rosita detrás 87, Mavididi 95 de ritmo, madre mía, vaya tío Por favor, que salga un rosita detrás Ay no, 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 no Bueno, terminó la predicción, pues vamos 20 jugadores con valoración 84 más A ver qué sale por aquí 3, 2, 1, ya está Vamos, vamos, vamos Futura estrella Inglés Defensa central Wehi Wehi, wehi Wehi GG GG por Wehi 82 de ritmo, 89 de defensa 85 de físico Ojo, cuidado Vamos a ver Qué hay detrás de este Wehi Oye, oye Fijaos que sobre 88, 88, 88, 88 Vale, aquí lo tenemos Ahí está Vamos a ver Quién es Chan, chan, chan Vamos a ver El tirón Vitinha Le salió Vitinha Oye, ni tan mal ¿Cuánto vale? Oye, este Vitinha También como 300.000, ¿no? 270, eh 3, 2, 1 Mucha suertecita Ya está Vamos Vamos, 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 vamos Francés Defensa Calulu Calulu Oye, son ciento y pico mil monedas Creo este Calulu, eh No está mal O sea, está súper bien Creo que son Ciento y pico Vale, ¿no? Está bien Está muy bien Este Calulu Jajaja GG 87 A ver Espera, espera Quiero ver Quiero ver el precio 107 Me imagino que ahora baja un poco Por el tema de que ya Se pueden los tokens Canjear Y la gente Por lo que Les van tocando Los jugadores Y claro Me imagino que Que habrá bajado un poco ahora Oh Oh Ay, 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 ay Kudus Kudus 88 Pero, oye Vale 82 o más A ver qué sale Oh Otro 82 o más Futura estrella Español Ay, ay Ay, qué miedo Ay, qué miedo Español Ay, qué miedo Me dio mucho miedo Gaby Al palo Al palo Pensaba que era Pensaba que era Gaby Ya está Vamos Vamos, vamos A ver Joder, otra vez Zingo Es muy pesado Zingo Zingo Es muy pesado Y detrás 88 88 Aquí hay un if ¿Ya hay aquí un if? Pero todavía quedan Ya hay aquí un if Dante 84 Hostia Escúchame cuántos rosas hay Hay más rosas Hay más de un rosa, eh Hay más de un rosa aquí Kalulu Puede haber más y defensa detrás Kalulu Está bastante bien Veamos Y hay otro rosa El siguiente es otro rosa Ay, 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 ay Kalulu 87 Escúchame que hay otro rosa Hay otro rosa más detrás Kalulu 87 Bueno El Españolito 87 Y If Un if 87 87 Y otro if aquí Hostia Pero oye No está mal este Sobrecito tampoco Futuras estrellas de foot Vamos a buscarlos en conceptuales Y aquí lo tenemos Y aquí lo tenemos Bueno, evidentemente Julián Álvarez Gabi Adeyemi Mudrik Bueno, este es SBC Cherky Vitinha Guardiol Este está en objetivos Elanga Wehi Salió antes Este está en SBC Kudus Ha salido 100 millones de veces Kalulu Sancet Este me imagino que ha salido también para elegir Diogo Costa Singo ha salido 100 millones de veces Spencer sale 100 millones de veces Fran García ha salido antes Sobrejugadores de futuras estrellas En mi cuenta A ver que me sale Ya está Vamos Gabi, por favor Español MC Español MC Portugués Portero La madre que me trajo Diogo Costa No 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 Podría haber sido el Vitinha No Casi Al palo Diogo 25.000 monedas Vale Ay, ay, ay Por favor Bueno Se intentó Se intentó